Muy buenas noches, gente de Libra. Vamos con el consejito semanal, sí, de esta tercera semana del mes de enero 2021. Venimos así de un año muy difícil. Vamos a ver si vamos mejorando, a pesar de que se dice que está todo un poquito complicado. Les recuerdo que se pueden suscribir a mi canal si les gusta, pueden darle like, pueden seguirme y ver todas las notificaciones. También subimos rituales de crecimiento personal, de abundancia, variedad pura. También tenemos un canal de música, música para relajarse y dormir. Yo abajo dejo el link siempre. También dejo mi número de celular para una tirada interactiva personal o simplemente para sacarse alguna duda. Bueno, gente de Libra, vamos a ver qué nos deparan los arcanos mayores del tarot de Marsella. Bueno, nos toca la justicia y el sol. Si estamos viviendo una situación que creemos que es un poquito injusta, que creemos que está parada y no está a nuestro favor, no. No piensen eso. Va a salir todo a nuestro favor. ¿Por qué? Porque la justicia nos indica que va a llegar lo que corresponde, lo que merecemos. Recuerden que todo lo que hacemos, todo lo que damos, recibimos. Entonces, si nosotros somos gustos, compasivos, compañeros, vamos a recibirlo eso. Tal vez pensamos que no es la misma medida, pero sí, tarde o temprano, sí. Y el sol es una carta de el que tienen los niños, pero el sol en realidad significa fruto. El sol, ¿qué hace? Nos ayuda a florecer, nos ayuda a progresar, nos ayuda a crecer. Entonces, estamos sufriendo una situación que creemos que no es justa, se va a solucionar. Si estamos esperando que salga algo legal, va a salir a nuestro favor. Si estamos esperando, por ejemplo, parejas separadas, que salga algo legal respecto a nuestros hijos, se va a dar. Si estamos en tratamiento para embarazos, se va a dar. Si estamos viviendo una injusticia a nivel amor, todo se va a calmar y va a mejorar. No hay que perder la fe, chicos. Hay que estar siempre focalizados, que lo que damos lo recibimos siete veces. Entonces, incluso nuestros pensamientos, cuando son malos, atraen cosas malas. Alguien es injusto con nosotros, no pasa nada. Déjalo fluir, no lo pensés, no lo atraigas, no nada. Que no exista en tu mundo, que no coje tu energía, que no cambie tu vibra. Esas son las cosas que nos viene a enseñar el tarot. Que nosotros somos seres de luz, tenemos que atraer más luz. Bueno, mis amores, les mando un beso enorme. Nos vemos muy, muy pronto y espero que mi consejo les sirva. Muchas gracias.